Abrazada de la camarada Berta, apapachada por la ministra de la mujer. Abrazada de la mujer Abrazada de la mujer Pensar que los derechos humanos o todo aquello que se vincule a los derechos humanos, ya sean organizaciones políticas, organizaciones de la sociedad civil que hacemos defensa de derechos humanos, o incluso instituciones del Estado, como el propio Ministerio de Justicia, pero las direcciones que están vinculadas a derechos humanos sean lo que tienen que ver con el terrorismo. No se entiende realmente, cuando es al revés, todo lo que garantiza a la ciudadanía sus propios derechos y a todas las personas que son los derechos humanos, la policía lo presenta como un factor de riesgo y de amenaza, más bien a convertirse en situaciones de terrorismo. Entonces, realmente por ese lado uno diría incomprensible. Y por otro lado, nada de las organizaciones que tienen que ver con la resistencia, esos que se hacen llamados, se denominan los patriotas y que son los que de manera permanente hacen incursiones en determinados eventos culturales, presentaciones de obras literarias o investigaciones o se aparecen en las instituciones, hostigando o acostando, y que hoy día enfrentan más bien una par de investigaciones por delito de crimen organizado, no figuran en el radar, por lo menos hasta ahora, de lo que se ha filtrado de estos documentos de la Dirección Nacional de Inteligencia. ¡Gracias!